Nuestras vidas son la suma de nuestras decisiones. Y no podemos escapar del pasado. Ethan, esta misión tuya te va a costar muy... cara. El mundo está cambiando. La verdad se desvanece. La guerra está cerca. Ha pasado mucho tiempo, amigo. No tienes idea del poder al que represento. Conoce tu historia y cómo termina. Escúchame. El mundo va a perseguirte. Su destino está escrito. ¿También escribimos el tuyo? Si algo llega a pasarles, no hay lugar al que no vaya para matarte. Eso sí está escrito. Ethan, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo principal? Sus vidas siempre me importarán más que la mía. Nuestras vidas no pueden importar más que esta misión. No lo acepto. No. No lo aceptamos. ¡Para la mía! ¡No! 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 Gracias por ver el video.